Yo no me caso compadre, dale No señor, yo no me casaré Así le digo al cura, así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré No, no me caso compadre querido Porque la vida es burro vacilo No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pado meter las cuatro patas de un galón Al encontrarme un amor le digo Venga su sella al rato dijo Pues no, no, no se puede Si quiere amarrarle digo Yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura, así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré Aguántate cantado, ya no me casaré Por eso quiero pensar un poquito Para no meter las cuatro patas de un galón Al encontrarme un amor le digo Al encontrarme un amor le digo Venga su sella al rato Digo pues no, no, no se puede No, no se puede Si quiere amarrarle le digo Yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura, así le digo al juez No señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré Sí señor Muchas gracias